encantado señor buenos días vale si pues pasamos ningún problema solamente queremos que comprueben como están nuestros puestos si vuestros puestos están perfectamente cerrados entonces vamos a verlo si queréis cuando queráis por favor pasa tú José gracias como puede usted comprobar es un negocio que está en actividad si también hay acceso no solo no podemos trabajar sino que los clientes no pueden acceder este negocio estaba despachando el sábado por la mañana hoy no se puede si, verdad más claro tenemos la tienda llena de género hasta arriba la cámara y todo bueno pero hay un burofán no es un problema un problema es que un burofán no sirve o sea si yo le mando un burofán diciéndole que en lunes voy a entrar en su casa pero ¿qué pasa? le voy a mandar un burofán le voy a entrar en su casa si yo le mando un burofán esto sería mi casa esto es mi casa no es propiedad no se equivocó bueno aquí la documentación no pone eso yo les entiendo pero la documentación no concorda con lo que usted me dice esta sí bueno esta sí aquí hay una documentación registral que no concorda con lo que usted me dice ahora yo no lo decido si, si entiendo hombre lo sé, lo sé lo sé entonces es un poco lo que hay lo sé, lo sé lo tenéis avisado desde la semana pasada ya que guste o no guste no, si no es un problema de guste es que tengo que dar mi consentimiento y no lo he dado ni un juez me ha ordenado que me vaya de aquí y usted no es juez no, pues y su jefe tampoco claro bueno y su jefe 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 muchas gracias no sacas nada al final entonces no queréis sacar sí